Gobernador, buenos días. Bueno, hoy lunes arrancamos el plan de aceleración de gas bicentenario en Carabobo con el objeto de poner al día las rutas y acercar el tiempo de entrega. Hoy estamos haciendo desplazamientos en todo el estado de más de 90 unidades. Arrancamos con el municipio de Huacara hoy. Mañana seguiremos con otro municipio y así sucesivamente estaremos entregando el gas de Carabobo. Hoy atenderemos a Huacara con 7.000 cilindros y en todo el estado vamos a alcanzar la cantidad de 10.000 cilindros que van a ser distribuidos por nuestras plantas móviles, por nuestro equipo, por todo este batallón de hombres y mujeres que día a día le entregamos a este estado el trabajo con ánimo, con pasión, con amor, con todo el entusiasmo para seguir atendiendo al pueblo. Ahí vemos, Gobernador, este desplazamiento importantísimo de desplazamiento, de unidades. De una u otra forma, estamos trabajando y, por supuesto, atendiendo a Huacara.